Rosario. Buenos días, Rosario. ¿Qué tal? Bien. Vamos tempranín, ¿vale? A las nueve o así ya te recojo. Pasar la ITV, acompañar a un mayor al médico, llevar a los niños a extraescolares o comprar los medicamentos necesarios en la farmacia. Son algunas de las tareas que cada día hace Conchi, su socia, desde que pusieron en marcha su empresa Recaderas. Hoy la acompañamos en una de esas salidas. También tenemos gente que ya no es de aquí del pueblo, gente joven, con necesidades de los hijos, a lo mejor que los tienen que llevar a alguna actividad y ellos no llegan a tiempo. Tengo, por ejemplo, una clienta en Aviles para lavarle el coche. Aquí en el consejo es más gente mayor. Es muy cómodo llevar a gente conocida, gente de confianza. Pues mira, la van al supermercado, hacen la compra, las chicas la cogen, la recogen, la llevan a casa. Tras un año de emprendimiento, el balance es muy positivo. Los buenos resultados, aseguran, los han conseguido gracias al boca a boca y a la confianza de sus vecinos. Nos surgió así, precisamente, por ver esas necesidades que había, que a veces lo hacía como un favor, casi como... Oye, que voy a Aviles, ¿necesitáis algo? Y digo, bueno, ¿por qué no podemos hacer esto enfocado a trabajo? Estos servicios se pueden contratar desde 10 euros la hora, pero si el encargo lleva menos tiempo, la tarifa se reduce a 8 euros. Gracias. Gracias.